Así como el dinero no sirve para solucionar males, se puede convertir en la causa de nuestros peores problemas. Por desgracia, muchas personas, en el afán de tener una mejor calidad de vida, toman el camino equivocado para conseguirlo. Uno de estos caminos es el tráfico de drogas. Aparentemente el dinero se consigue fácil, pero a la larga la gente que se dedica a esto se da cuenta de que no hay dinero fácil. Vamos a ver el caso que nos envía Abril. ¿Y ahora qué? Es que no puedo, no nos pueden oír mis papás. Tus papás, tus papás, siempre tus papás. Pues sí, Gerardo, porque están aquí al ladito. Bueno, fuiste tú la que decidió que nos vinieramos a vivir aquí. Ay, Gerardo, ¿y dónde querías que nos fuéramos a vivir? Con lo que ganas en el taller apenas si nos alcanza para pagar un poco de la despensa. Mira, cuando tú te enamoraste de mí sabías perfectamente que yo era un pobre mecánico. Yo nunca te mentí, Abril. ¿A dónde vas? Gerardo, ¿a dónde vas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Vas a salir? Sí. Como que ya no son horas, ¿no? Armando, ¿yo qué quieres que te diga? No sé, ¿algo? Está bien que vivan aquí, pero me parece que por lo menos deberían respetar las reglas de esta casa, ¿no? Tienes razón. Mañana mismo hablo con Abril. Eso espero, ¿eh? ¿Qué te pasa, Gerardo? Es que ya, la neta, estoy harto de vivir ahí, carnal. Harto. Es que no tienes idea de lo que es vivir ahí con mis suegros. No, no tengo idea y la neta no la quiero ni tener. No tenemos privacidad. Abril siempre se está cuidando de que no la vayan a ver, no la vayan a oír. ¿Y qué va a decir su papá? Te juro que la neta ya me quiero largar de ahí y salir corriendo. Bueno, ¿y por qué no te sales de ahí? Pues porque no tengo lana. ¿Qué no ves que ahí en el taller apenas saco lo suficiente como para pagar la comida de mi hijo? ¿Y qué voy a hacer con esa lana? No, pues eso sí, ¿eh? Y luego no me quiero imaginar a la pobre de Abril ahí conmigo viviendo en la pobreza. Es una niña fresa, consentida. Siempre acostumbrada, pues, a cosas lujosas, cosas buenas y a que le cumplan todos sus caprichitos. No, hombre, mi hermano, pues, yo como la veo me cae que no te queda de otra, ¿eh? Yo creo que, pues, entrarle nada más a... ¿A qué? Ah, hombre, nada, olvídalo, hombre. No, 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 pues dime, ¿a qué? Pues a vender, hombre. ¿A vender qué? ¿Cómo que a vender qué? Pues a vender droga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Droga? Pues es lo único que deja lana, Gerardo, lo único. Pero, ¿a poco tú? Mira, a veces, cuando tengo apuros, cuando no tengo dinero, pues es lo único que me queda, hijo. Pero si quieres, yo te puedo conectar con el compa que me la vende. Híjole. Y eso no suena muy peligroso. Mira, Gerardo, eso depende de ti, mi hermano. Eso depende de ti, pero no tienes broncas, hombre. Piénsalo bien. Si quieres, yo te conecto con ese compadre, hombre. No hay bronca. Mira, ven. Ven. Yo te voy a contar cómo es hacer todo de la onda. La cosa es que no abras la boca, que no le digas a mucha gente. ¿Entiendes? Tranquilo, los cosas van a salir. Ándale, chiquito. Una por tu papá. Ay, está rico. Pruébala por lo menos. Ándale, precioso. Mira, ahí viene un avión. Buenos días. Descargado, cargado. Hola, mamá. ¿Cómo amaneció este chiquitín? Ay, pues más o menos, no quiere comer. A ver, a ver. Déjame intentarlo a mí. Con la abuelita así. A ver, mi amor. Con la abuelita así. Con la boquita grande. Eso, bonito. Con que sí. ¿Y a qué le llegó Gerardo anoche? No sé, mamá. Me quedé dormida. Hija, yo sé que este es un tema muy difícil para todo el mundo, pero tu papá se molestó anoche porque vio salir a Gerardo a esas horas de la noche. Me lo imagino. Y yo creo que tienes razón, hija. Esta casa tiene sus reglas y... hay que acatarse a ellas. Sí, mamá. Te prometo que voy a hablar con él. ¿Otra? ¿Este te gusta? Ay, este sí le gusta. Qué rico, mi amor. ¿Te gustó? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo te amaneció? Bien, suegra. ¿Y usted? A mí bien, como siempre. ¿Y quieres desayunarme, amor? No, gracias. No, no, por favor, mamá. No me digas nada. Te prometo que hoy en la noche voy a hablar con él. A ver, precioso, otra. ¿Qué es otra? No, ¿qué prefieres, piñita? Ok. Pásen. Los están esperando. Gracias. Pásenle, pásenle. Espérense de aquí. Ahorita viene el patrón. Gracias. ¿Qué pasó, compita? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo va? Aquí nomás, pasándola. Qué bueno. ¿Y a qué debemos el milagro? Pues mira, es que aquí mi carnalito que quiere trabajar con usted. ¿Y tu carnal es de fiar? Ay, ¿qué pasó, jefe? Totalmente. ¿Cuándo le he quedado mal? ¿Eh? No, pues nunca. Ahí está. Así que... ¿Quieres trabajar? Pues la mera verdad, sí. ¿Y tienes clientes? Mire, yo le paso el dato, ¿eh? Le paso el dato. Está bien. Vamos a empezar con... Con poco. Y a ver cómo te va. ¿Cómo te llamas? Gerardo. Bien, Gerardo. Ya era hora. Abril, por favor, no empieces, ¿sí? ¿Se puede saber dónde estabas? No, no se puede saber. Gerardo, soy tu mujer. No me estaba con mis cuates, ¿sí? Ya tenemos que hablar. Sí, sí, pero ahorita no, ¿sí? Estoy un poco cansado. Es muy importante. A ver, ¿de qué se trata? Es que... Mi papá... ¿Qué? ¿Qué con tu papá? Pues es que se molestó anoche cuando saliste. ¿Sabes qué? Ya, ya no me digas nada. Pues es que tienen razón. Sí, sí, ya sé que tienen razón. Pero ya nos vamos a largar de esta casa cuanto antes. Ya. Ay, mi mamá. Abril. Abril. ¿Qué pasó? Ven conmigo. No, pero es que estoy haciendo esto. Déjalo tantito, ven conmigo. ¿Y el bebé? Suegra, ¿se puede quedar con el niño un ratito? Claro, por supuesto. Suegro, no tardamos. Está bien. No es tan mal, muchacho. No tiene remedio este. Ay, qué onda. No vayas a ver. Te espero. Quedado, ¿saben que no me gustan estos juegos? ¿Estás lista? Una, dos, tres. ¿Te gusta? Sí, no entiendo. Mi amor, esta es tu nueva casa. ¿Qué? ¿Qué es tu nueva casa? Ay, amor, no. Sí, mamá, y está lindísima. No te imaginas. ¿Y de dónde sacó el dinero para pagar una casa nueva? Bueno, lo que pasa es que en el taller parece que las cosas van muy bien. No me digas. ¿Tanto como para comprar una casa? Papá, lo que pasa es que tú le tienes mala voluntad a Gerardo. Antes el problema era que no teníamos dónde vivir. Y ahora resulta que el problema es porque me compró una casa. De verdad, a ti no se te da gusto con nada. Niña. No, yo creo que ahora sí tu hija tiene razón, Edmundo. Mira, y a ti no se te hace muy raro que el bueno para nada de Gerardo se haga de una casa de la noche a la mañana. ¿Dónde? ¿Cómo damos esto? Este, aquí atrás, pegado. Exacto, ahí está, perfecto. Muchas gracias. Sí, ahí quedó, perfecto. ¿Y cómo va? Hola, precioso, oye, la sala está divina. ¿Te gusta? Me encantó, gracias. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Ay, no, no, quédate un ratito. Ayúdame a acomodar los muebles, órale. Mi amor, no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Mejor que te ayuden los señores. Bueno, ni modo. Cuídate. Adiós. Oigan, con cuidado, por favor, por favor, porque son carísimos. Gracias. Y ahorita que suban el vidrio, con más cuidado, por favor. Muchas gracias. Y están haciendo mucha faramaya con eso de que si la dea. ¿Y quién sabe qué tanta historia? Pero tú no te preocupes. Nosotros estamos protegidos por los meros meros. Bueno, no es que estaba preocupado. Lo que pasa es que la gente está hablando mucho. Mira, tú estás tierno en este negocio. La gente siempre habla mucho. De repente tienen que agarrar un chivo expiatorio. Pero tú no te preocupes. Todo está bajo control. Ya le dije que no estaba preocupado. Pero no te me vayas a ir para atrás ahorita. Estás vendiendo muy bien. Pues si ya ve, nada más en la colonia, pues me echo de una muy buena clientela. Y como que ya va siendo hora de que crezcas, ¿no? ¿Cómo? Poniendo a vender a tus clientes. Así vas a hacer una cadena mucho más grande. Y pues, por supuesto, ganarás más. Pues no sé nada mal. Y tú tienes el talento suficiente como para... hacerla. Muchas gracias. En serio, muchacho. Tienes mucho futuro en este negocio. Gracias, señor. Tranquila, hombre. ¿Por qué te preocupas o qué? Te van a meter a la cárcel. Mira, ahorita nos van a traer eso. Y nos vamos al hotel tú y yo. Y después, pues, a comer. A ver, ¿sí o no? Sí. Ay, a ver, una sonrisita, hombre. Tranquila. No te preocupes. Está bien. A ver, chaparrita, ¿me lo dejas un momentito? ¿Qué pasó? Mira, tú has sido un muy buen cliente mío. Y por eso yo te quiero, pues, ayudar. La cosa es muy fácil. Tú me compras una muy buena cantidad. Y pues, yo te hago un buen descuento. Tú a eso le puedes sacarme la neta. Piénsalo. Así lo que tú quieras consumir, pues, te va a salir gratis. A ver, pero como cuando te tengo que comprar, pues, ¿para qué me hagas el descuento? Tranquila. Yo creo que con una a once eres más que suficiente. Pero lejos es que es un montón. Mira, son 27 gramas. Con eso ya la sangre se empriega. Y te haces una muy buena masa. ¡Gerardo! Debe el dinero. ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¿Qué onda, bro? ¿De qué? Espérate, nos está asidiendo la policía. Espérate, hijo. Espérate. Es que aquí no hay nada, la verdad, por favor. Dice que no sé qué está buscando, ya. ¡Gerardo, la ingenua! ¿Dónde está la droga? ¿Cuál droga? No sé de qué me están hablando. ¿Dónde guarda tu marido la droga? Mi marido no tiene droga. ¿Dónde está él? Pues, no sé, no sé. Está en el taller mecánico, no sé. Aquí no hay nada. Sabemos dónde viven tus papás. ¿Mis papás? ¿Y qué tienen que dar mis papás todo esto? Nada más te digo una cosa. Sabemos dónde viven. Más te vale que le digas a tu marido que se cuide y que le pare al negocio de las drogas. Sergio ya está en la cárcel y soltó toda la sopa. José, ¿quién es Sergio? ¡Cállate! Dale, pareja, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, dime, ¿qué está pasando? Agarra ropa y vámonos, vámonos ya Por el amor de Dios, dime, ¿qué está pasando? Vinieron los judiciales, ¿qué está pasando? Ya sé, ya sé, hombre ¿Dónde está Gerardo? Está escondido, hombre Agarra ropa y vámonos ¿Dónde? Entonces, es cierto, es cierto lo de las drogas Claro que es cierto, Abril ¿De dónde crees que salió todo esto? Ándale, vámonos Vámonos, agarra el niño y vámonos ¡Órale! ¡Apúrate, hombre! Vámonos, órale ¿Qué está pasando? Mi amor, por favor no me preguntes ahorita, no tenemos tiempo ¿Por qué no me habías dicho, eh? Este no es el momento para que te diga nada ¿No? ¿Entonces cuándo? No lo sé, pero ahorita no Por favor, la policía me está buscando Tenemos que irnos de aquí ¿Pues a dónde? No sé, Estados Unidos ¿Qué? ¿Cómo qué? Mi amor, no nos podemos quedar aquí Me está buscando la policía Y si me encuentran me van a llevar a la cárcel ¿Pero cómo nos vamos a ir así nada más? ¿Cómo? Por lo menos déjame hablar con mis papás No, 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 no La casa de tus papás seguramente está vigilada No, no nos podemos ir así nada más sin avisarles No tenemos de otra, mi amor Mi amor, aunque no lo creas Aunque lo dudes Créeme que todo fue por ustedes Oye, oye, perdón, pero ¿sabes qué? Ya vámonos No va a llegar la policía y ahora sí vale todo Vámonos Ya no llores, Rosario, por Dios Es que no puedo, Edmundo, te juro que no puedo Pero entiéndelo de una vez por todas Tu hija se fue a casar con un narcotraficante ¿Y dónde está? No lo sé, Rosario No lo sé Seguramente huyendo al lado del tipo ese Es que no soporto la idea de saber si está bien Tranquila Tranquila, Rosario Todo se va a componer, tranquila Hola, chiquito Hola ¿Cómo te fue? Mal Aquí no hay trabajo de nada Ay, Gerardo Pero no te preocupes, mi amor Ya saldrá algo Es que no soporto lo que estamos viviendo Sí, ya, ya sé que yo soy el único culpable de lo que nos está pasando Créeme que nunca me lo voy a perdonar Daría mi vida por poder echar el tiempo atrás y que todo esté bien Ven, mi amor A jugar un ratito Corre Mi amor Hoy me pagaron lo de la lavada y quería preguntarte Voy a preguntarte que si les puedo dar a mis papás No Es que... No, 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 Abri No puedes El teléfono de tus papás seguramente esté intervenido Y verían con nosotros inmediatamente Por lo menos así sabemos que nadie sabe dónde estamos y estamos aquí seguros ¿Y tú? ¿Yo qué? Sí ¿Tú crees que me puedas perdonar? Mi amor, yo te quiero muchísimo Te amabas sin dinero y no quiero nada más en la vida más que estar contigo Gracias, mi amor Las consecuencias que Abril y su familia han tenido que pagar han sido terribles Es muy importante que transmitamos a nuestros jóvenes que las drogas nunca, en ningún sentido llevan a un final feliz